Listo. Buenas noches, doctora y compañeros, perdón. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Dónde trabajan? Hola, sí, docente allí en la OPEA, en la UNSA. Ah, qué bien. ¿En qué carrera? En posgrado. Ah. En posgrado de, en todo lo que implica educación y también investigación. Qué bien. ¿La mayoría son educadores? Sí, creo que mis compañeros también son docentes. Ah, sí. Bueno, empezaremos, ¿no? Y ya es el cuarto. Entonces, hoy día nos toca ver, ya hemos estado, hemos visto todo el recorrido histórico, hemos visto el marco legal, nos hemos ubicado históricamente en qué tiempo estamos, si es integración, inserción, inclusión, exclusión. Hemos analizado la canción, hemos hecho, eso es un proceso de sensibilización, es un servicio de apoyo indirecto en realidad, ¿no? Ya les decía que las necesidades educativas se pueden clasificar por diferentes formas, ¿no? De abordarlas. Entonces, lo que hemos hecho con la canción es una especie de sensibilización, es todo entra por las emociones, ¿no? Entonces, ya un poco emocionados, entonces vemos con otros ojos lo que es la discapacidad. Después, hemos abordado lo que es la etiología y hemos visto los dos tipos de etiología. La etiología y la discapacidad es básicamente orgánica, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a dificultades de aprendizaje, entonces la etiología viene a ser funcional, ¿ya? Un segundito, por favor. Gracias. Ahora sí, disculpen. Entonces, les decía eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos en realidad para ya atender a las personas dentro de lo que es la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ir recordando es que la educación inclusiva tiene una meta, ¿no? Y básicamente es la educación para todos, 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 todos deberían tener acceso a la educación. Y para eso tenemos que eliminar todo tipo de exclusiones. ¿Y cómo vamos a eliminar las exclusiones? Identificando las barreras. Para su trabajo final, estoy preparando tres opciones. Una de las opciones es, les voy a pasar una investigación que hemos realizado en la universidad, ¿no? Donde hemos identificado todavía barreras. En base a eso, ustedes pueden escribir un artículo. El otro trabajo es un artículo sobre unas infografías. Y el otro trabajo, les voy a explicar todo claramente después. Entonces, el otro trabajo es un enlace donde hay un debate entre dos personas con discapacidad. Es un enfoque muy interesante, ¿no? Un enfoque social y un enfoque bien tradicional. Ustedes van a elegir sobre cuál de las tres propuestas van a hacer su artículo. Y ese va a ser su trabajo final. Entonces, todavía en esta investigación que les decía hemos identificado un montón de barreras, ¿no? Barreras primero, el concepto de barreras nace de las barreras arquitectónicas, ¿no? Pero sobre todo, miren, hemos encontrado barreras actitudinales, ¿no? Y estas barreras actitudinales vienen pues de, toda actitud viene de mi mente, o sea, del sistema de creencias que yo tengo. Las creencias se convierten por repetición y las creencias vienen de forma vertical también, pero también de forma horizontal. Muchas creencias son mandatos, son legados que socialmente se me transmiten. Entonces, el cieguito, el viejito, el sordito, el mongolito, o sea, se me va grabando en mi mente, ¿verdad? Es que él no puede leer, ¿no? Es que él solo que vaya algo técnico. Entonces, todas esas son creencias que van a grabarse en mi mente y van a ser inconscientes. Y definitivamente van a, como salen de mi mente al exterior, estas creencias van a conformar opiniones, ¿no? Voy a opinar sobre algo, voy a opinar, voy a considerar alternativas y voy a elegir y finalmente voy a tomar una decisión. Estos procesos se realizan en milésimas de segundo a nivel cerebral y, como yo los voy a ver, en forma de actitudes. De pronto entra al aula un joven con una parálisis cerebral, como veíamos ayer, de tipo atáxica, ¿verdad? Que no puede controlar sus movimientos y con cialorrea no controla la saliva. Entonces, yo me asusto. Listo, eso es la expresión de todo lo mental que yo tengo, ¿verdad? Esa actitud visible, motora, si ustedes quieren, es la expresión de todo el contenido mental que yo tengo. Entonces, hemos encontrado muchas barreras actitudinales. Hemos encontrado barreras también a nivel económico porque no hay ningún presupuesto. Y ustedes ya van a ver en esa investigación. Entonces, si hay educación inclusiva, se supone que tenemos que eliminar todo tipo de barreras, ¿no? La educación inclusiva también viene a ser una estrategia para luchar contra la exclusión social. Es decir, si nosotros hacemos educación inclusiva, la educación inclusiva tiene, pues, que ser una parte de una sociedad inclusiva. ¿Cómo yo puedo proponer educación inclusiva si vivo en un contexto donde se excluye al que piensa de una forma, se excluye al que no camina, se excluye al que habla diferente, se excluye al que utiliza otro idioma, etcétera? Entonces, no puede haber. Para que haya educación inclusiva, socialmente, tengo que estar en una sociedad inclusiva. Ahora, ¿cuáles serán las características de una sociedad inclusiva? Básicamente es la comprensión, o sea, la empatía. El yo situarme en el lugar del otro sin juzgar, comprender, ¿verdad? Ser altruista, cooperativo, tener conciencia social, valores, cuidar al otro. Pero, entonces, sí, ya no va a haber exclusión social. Entonces, no sé, a nivel de análisis, si estaríamos nosotros en una sociedad inclusiva, especialmente en estos momentos, ¿no? Donde cada cual está luchando por su vida. Entonces, muy poco hay de inclusión. Sin embargo, este nivel de análisis nos debería llevar a reflexionar, a la reflexión, ¿no? No podemos hablar, yo creo, de sociedad inclusiva, de educación inclusiva, si no hay una sociedad inclusiva. ¿Por qué? Porque como educadores, por eso le preguntaba a María Lourdes, la mayoría somos educadores, le decía, ¿no? Porque como educadores, nosotros somos artífices de lo social en el aula. Nosotros reproducimos paradigmas sociales en el aula. No de forma verbal, sino mediante el currículo oculto. Entonces, yo puedo mostrar posturas, mis tendencias políticas, ideológicas en el aula. Y eso, y puedo reproducir también la exclusión social. Nuestro rol es fundamental y, básicamente, nosotros tenemos que tener una postura inclusiva. Pero para ser inclusivo, les repito, es vivir la inclusión, ¿no? No solo es decir. Entonces, tiene que haber una congruencia, ¿ya? Es una estrategia para luchar contra todo tipo de exclusión social. Todo tipo de exclusión social, ¿verdad? Para esto, tiene que haber cambios en las instituciones. Y les decía que tiene que haber cambios en las instituciones según una analógica deductiva. O sea, el marco legal está aquí y lo tenemos. Si nos remontamos, por ejemplo, a 1990, no teníamos un buen marco legal. Hoy en día tenemos el marco legal, la Constitución Política del Estado, la Ley de la Persona con Discapacidad, la Ley 070. Más abajo está el código Niña-Niño también, que también podemos utilizar. Sobre eso están las políticas internacionales de educación para todos. Por ejemplo, el JOMTIEM, educación básica, educación secundaria, etcétera, ¿no? Los retos para el 2030. Todo eso está. Ahora, todo eso tiene que derivar en políticas. O sea, en acciones concretas y hay también, ¿no? Si ustedes gustan, me avisan, yo les puedo pasar al grupo y las políticas de inclusión que están hechas por el Ministerio. Ahora, una cosa es que la política esté hecha y otra es que la apliquemos. Pero si no la conocemos, ¿cómo vamos a aplicar? ¿Cuál es la lógica deductiva? De todo este marco legal, la institución misma, en su misión, visión, tiene que mostrar la forma de ser inclusiva, ¿ya? De su misión, visión, va a pasar a su plan, a su carta de presentación, su ID, sus proyectos, ¿qué llaman? Proyecto comunitario, proyecto social. O sea, lo que antes se llamaba el, ¿cómo es el PDC? Ahí está todo, todo, ¿no? Ahí yo muestro quién soy, es mi carta de identidad, ahí yo me tengo que mostrar inclusivo. Eso va a derivar en el plan curricular de toda la institución, de toda la universidad, de todo el colegio, del centro técnico, de cualquier institución educativa. El plan curricular tiene que mostrarse inclusivo, ¿sí? Y del plan curricular se va a llegar al plan de clase. Y el plan de clase tiene que mostrarse también inclusivo. Y el plan de clase va a tener sus actividades inclusivas, o si bien se opta por las adecuaciones curriculares, las universidades no significativas, en los colegios pueden ser hasta significativas, etcétera. Pero eso tiene que estar plasmado. Entonces, tiene que haber cambios en la institución, ¿no? Simplemente es abrir las puertas y que entren las personas con discapacidad o con diferentes dificultades o migrantes, porque la educación inclusiva no solo es discapacidad, es evitar todo tipo de exclusión, ¿no? En Europa se está hablando inclusive de la exclusión que hay a las personas transgéneros, a las personas homosexuales, se ha visto también maltrato a las personas obesas. Ustedes saben que en otros lados hay niños que pesan 150, que están siendo excluidos. Todo tipo de exclusión. A los migrantes, a los hijos de guerrilleros, por ejemplo, en Nicaragua, que han quedado huérfanos, o sea, todo tipo de exclusión. Y la discapacidad es una de las poblaciones excluidas. Entonces, solo es una parte, ¿no? Entonces, la educación inclusiva pretende eliminar todo, todo tipo de exclusión, ¿sí? Ahora, vean, todo cambio provoca resistencia. Todo cambio provoca resistencia, ¿no? Y, en primer lugar, todo cambio es aprendizaje. Para la educación inclusiva tenemos que aprender. Ahorita ustedes, me imagino, o la mayor parte estamos aprendiendo esto de manejar las plataformas y todo, porque un semestre más vamos a tener en las universidades virtual. Entonces, tenemos que aprender. O sea, todo cambio produce aprendizaje. Pero todo cambio es un proceso, ¿no? Especialmente cambiar del enfoque de inserción, de integración, a un enfoque inclusivo, ¿no? A que todos tengan todo lo que necesitan, o sea, lleva tiempo. Es un proceso y los cambios también confunden, ¿ya? En este momento, para nosotros es bien difícil decidir si estamos en la inserción, en la integración, o si la inclusión es un concepto filosófico, etcétera, ¿no? Va a provocar falta de comprensión, son posturas encontradas, no a todos nos convencen, lógicamente, la educación. Yo, por ejemplo, puedo decirles, yo no sé para qué las personas con discapacidad van a ir a la universidad, ¿no? O sea, pero es su derecho, pero yo lo veo de otra forma, ¿verdad? Entonces, hay diferentes posturas, entonces, no todos entienden estas posturas. Y lo más grave que vemos son las que nos faltan competencias, ¿ya? Otra cosa que hay que reconocer también que en todos los posgrados, ya de la UMSA, ahora en la OPEA, en todos los posgrados, en la Católica ya hace años, ¿no? Se incluye un módulo de educación inclusiva, ¿sí? En todos, en todos ya se están incluyendo. Antes, no. Entonces, ya por lo menos todos conocemos el tema de la discapacidad, ¿no? Porque pensamos que educación inclusiva es solo discapacidad. No, es todo tipo de exclusión, evitar todo tipo de exclusión. Pero en nuestro caso, es el tema de la discapacidad. Cuando ya tenemos un módulo, entonces ya se nos abren, pues, opciones, oportunidades. Lo que faltaba en los otros módulos son los sistemas de calificación que hace el gobierno. Entonces, hoy en día sabemos que si tienen calificación hasta 28 de discapacidad, pueden ingresar a las universidades. Más de 28 no van a poder, digamos, ¿no? Después, tenemos que chocarnos con actitudes prevalecientes. Les explicaba, ¿no? ¿De dónde vienen estas actitudes? Es decir, las actitudes siempre vienen, yo no puedo mostrar al exterior, o sea, hacer visible, sino lo que yo muestro al exterior viene de un contenido mental. Viene de una elaboración cognitiva que yo tengo, de un criterio, de una percepción, de una creencia. Entonces, hay actitudes prevalecientes, ¿no? Como que, imagínense, docentes del área de humanidades son los que más excluí, ¿no? Docentes de literatura hemos encontrado que a personas, a estudiantes sordos les dicen, bueno, yo te voy a atender a vos o a tu intérprete, o voy a atender a los demás. Yo prefiero atenderse a los demás porque contigo pierdo el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay todavía actitudes prevalecientes, pero sobre todo falta de recursos. El gran problema es que se hacen las políticas, se hace un marco legal, se hace la política y no hay recursos. Entonces, todo es ad honorem, todo es bajo ese criterio de que pobrecitos necesitan. Entonces, siempre estamos buscando ayudas, donaciones, que quermeses y demás, cuando debería haber todos los recursos, ¿para qué? Para dar una organización adecuada, ¿no? O sea, se imaginan que tiene que reestructurar todo, porque si voy a recibir personas con discapacidad física, no puedo hacer, pues, los cursos en el edificio viejo donde las gradas son de madera, gigantes, etcétera, ¿no? O los ascensores, no hay ascensores a veces en las universidades. Entonces, y en los colegios, por ejemplo, no puede haber educación inclusiva, ¿no? Si las aulas están, y justo ese estudiante está, su aula está cerca a los baños o al patio, etcétera. Todo tiene que reorganizarse, ¿sí? Entonces, tiene que haber con modificaciones completas a nivel curricular y a nivel pedagógico. El currículo tiene que tornarse abierto, ¿no? Un poco flexible. No les digo que ahora en casos graves tal vez sí quitar la competencia, pero a nivel universitario, por ejemplo, no vamos a poder quitar las competencias, pero tendríamos que flexibilizar la forma en que cómo van a adquirir las competencias, ¿no? Tampoco podemos, entre comillas, disculpen los términos, sacar profesionales sin competencias suficientes, porque cómo van a ir a trabajar. Por ejemplo, en la alcaldía, el 5% de personas con discapacidad tendría que entrar a trabajar, pero ¿quiénes entran? Las personas con discapacidad física. ¿Por qué? Porque mentalmente, cognitivamente procesan bien, ¿verdad? Y las otras personas, es difícil para ellos encontrar trabajo. Entonces, una vez nos han llamado y nos dicen, bueno, si nos envían, envíenlos preparados. ¿Por qué? Porque no saben ni encender la computadora. Entonces, ¿cómo les vamos a mantener en el trabajo? Y ese es el gran debate, ¿no? No podemos apoyarlos constantemente porque hay una disyuntiva. O sea, o la sociedad va a parar para que la persona con discapacidad ingrese, o la sociedad va a seguir y la persona con discapacidad tiene que entrar como puede y adquirir las competencias que el común de la gente tiene, ¿no? Entonces, eso es parte del cambio. Ahora, por el momento, nos quedamos en que todo cambio provoca resistencia, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo? Ya son 15 minutos que estamos hablando. Ya sabemos que 15, 18 minutos va bajando nuestra tensión. Y tomarnos un respirito, otra vez empieza el proceso cognitivo. ¿Qué opinan? Bueno, ¿están de acuerdo con que todo cambio provoca resistencia? ¿Se han encontrado con algún tipo de resistencia frente a cambios? Es interesante todo esto que usted menciona y por una parte uno contenta porque usted dice y de verdad, ¿no? Ya inclusive hay mucha propaganda en las instituciones, han abierto sus espacios para que puedan entrar, por ejemplo, personas con sillas de ruedas, en fin, ¿no? Pero, bueno, sería a partir de esa instancia poder proponer de que el nuevo gobierno pueda realmente poner énfasis en la formación, la formación de personas para este sector, ¿no? Pero además todo lo que implica, lo que usted está mencionando, todo lo que implica para poder favorecerlos, ¿no? Porque luego siempre se queda en discurso y en realidad todo se queda en discurso, en mesas de trabajo, que al final tampoco son mesas de trabajo. Es decir, son cosas que al parecer están ahí, o sea, para cumplir algo y eso es lo que da mucha pena, ¿no? Como ahora vemos en el área de salud, en el área de educación, que a fin de cuentas nunca se ha pensado, o sea, en una mejor inversión para que pudiéramos tener también mejores hombres y mujeres. O sea, la característica que tenga cada uno. Entonces, yo me preguntaba mientras usted comentaba, ¿no? Todo esto que se tiene, que se ha avanzado bastante desde el año 90, por ejemplo. Sí. Pero que a fin queda ahí y tampoco, es decir, la instancia que, la que está de cerca con todas estas personas, buscar formas, ¿no es cierto?, ver formas para hacerse oír y poder realmente ser parte de un plan que permita, pues, políticas que fortalezcan realmente y posteriormente se puedan inclusive hasta autosostener, pero a partir del fortalecimiento, ¿no?, de lo que viene a ser la parte educativa. Sí, gracias. Gracias. Es verdad, ¿no? Tenemos bastante escrito. Yo creo que lo escrito habría que llevarlo ya nomás a la práctica, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que reclamar son recursos, porque, ay, les voy a pasar las guías de educación inclusiva, las modalidades. Hay bastante, bastante que han escrito. Pero una cosa es lo escrito y otra es la práctica, ¿no? Entonces, les decía que todo cambio, pues, va a provocar resistencia, pero finalmente nos adaptamos. Una vez, idealmente, que están ya los estudiantes en el aula inclusiva, el aula tiene que cambiar, ¿sí? Nos tenemos que olvidar de esa aula silenciosa, de esa aula donde todos están quietitos, no. El aula cambia porque se tiene que volver un aula interactiva. Un aula donde la cooperación, donde se trabaja en grupo, porque trabajar en grupo lo que hace es destaca las habilidades de la persona con discapacidad y disminuye sus discapacidades, ¿no? Es más, destaca sus capacidades y a veces diluye la discapacidad que tiene porque hace específicamente dentro del grupo lo que es bueno, ¿no? Entonces, trabaja en lo que es bueno. Aquí también hay que ver que ha habido grandes abusos, ¿no? Como que compre todo el material, que haga las maquetas, etcétera. No, se tiene que ver, se tiene que pensar en un aula donde haya innovación. Y aquí nos sirve mucho la tecnología, ¿verdad? La tecnología nos ayuda bastante. Es un aula donde se acepta lo nuevo, ¿sí? Es un aula que interactúa, es un aula con movimiento. Ya nos olvidamos del aula estática, es aula silenciosa y esta nueva aula es un aula con movimiento. Entonces, incluso el mobiliario tiene que cambiar. Ya no son esos bancos donde yo no puedo pararme, ¿verdad? Si no son aulas con movimiento, son mesas con sillas que se pueden mover de un lado al otro. Entonces, no son aulas silenciosas. Se hace mucho el trabajo grupal porque nosotros partimos de lo que es la cooperación, ¿no? Y los mejores resultados que hemos tenido en esto de la educación inclusiva, ni siquiera son los resultados para la propia persona con discapacidad, sino para el resto del curso. Porque hay un principio que dice la diversidad enriquece a todos, ¿no? Y la diversidad enriquece a todos se aplica en diferentes aspectos. A nivel humano, a nivel de valores, a nivel de metodologías, ¿no? Pero en las aulas, usted que ha visto, por ejemplo, María Lourdes en el Colegio Sur, o si han tenido estudiantes, me comentaba ayer un colega en la universidad, ¿verdad? Los que se benefician son los otros estudiantes. ¿Por qué? Porque desarrollan otro tipo de valores. Porque no los ven como anormales, como seres extraterrestres, ¿no? Porque aprenden a interactuar. Yo he visto que se hacen chistes, inclusive, con los chicos con discapacidad visual. Nos vemos mañana, ¿no? Pero se tratan como iguales, como se tratan los jóvenes, ¿no? Entonces, todos se enriquecen con la diversidad. Ya también implica responsabilidad, sobre todo de los docentes y también de los estudiantes, pero también de la persona con discapacidad. Doctora, me llamaba la atención lo que usted mencionaba hace un momento. Disculpe que le corte. No, se preocupa. Que en la universidad pueda haber algún docente que pueda darle ese trato, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Colegio Sur, aquel tiempo, yo estaba haciendo una investigación y me gustó mucho este clima porque como que hay un trabajo en equipo, ¿no? Y hay una instrucción, si se quiere, una dentro, bueno, dentro de la visión, misión, pero hay una inducción, me parece, de entrada a los otros estudiantes y a los padres de familia de personas normales, entre comillas. No he visto, he estado casi un año, más o menos, un poquito menos antes de terminar el año, que había una corresponsabilidad, ¿no? De las personas que estaban ahí con alguna discapacidad. Y eso me llamó la atención porque eso normalmente a veces no lo vemos en otro lado, como usted bien decía. Y me llama la atención que en la universidad a este nivel todavía nosotros pudiéramos tener siquiera una observación cuando más bien debería trascender nuestro trabajo y estar, aunque sea incómodo el espacio, etcétera. Pero como docentes tenemos, pues, una labor muy importante en el aula, ¿no es cierto? Entonces, me apena que haya docente, algún docente que todavía esté pensando en que, no, ellos son raros y mejor no está acá, digamos, ¿no? Y quiero comentarle un poco en la UNSA, cuando estaba haciendo la carrera, teníamos un compañero que igual tenía problemas visuales. En realidad él no veía, ¿no? Era no vidente. Uno, después había dos o tres casos, ¿no? Y aprendimos en el curso a ser solidarios, porque claro, al principio los veíamos, como usted dice, ¿no? Esa mirada, esa actitud que usted dice, ¿no? Prevaleciente, dijo, ¿no? Pero en reunión de grupos y todo aquello empezamos a comprender la importancia del apoyo que debemos darnos. Entonces, salió con nosotros, regresó, bueno, regresó nuestro compañero y luego supimos que se fue a, hizo carrera paralela en psicología. Pero bueno, allá ya lo perdí de vista. Pero entre tanto estuvo en nuestro curso, realmente fue un tiempo interesante, porque apenas llegaba él, todos nos poníamos a poco menos a su disposición y cuando terminaban las clases, siempre alguien, un grupo al que le tocaba, porque nos turnábamos, lo acompañaba. Sí. Y lo despachaba hasta donde. Entonces, realmente, inclusive, estos compañeros nos ayudan a retomar el tema de los valores, el tema de la misericordia, de aprender a hacernos cargo también, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad, no dejarlo así. Y ídolos con el tema de trabajo. O sea, es algo bastante interesante. Si esto se pudiera trabajar, por ejemplo, de manera mucho más, mucho más receptiva en los diferentes colegios, sería pues algo bueno, porque sé que hay profesores muy buenos, hacen su trabajo. Y más ahora que casi todos los profesores también están, trabajan, han aprendido el lenguaje de señas. Eso quería comentar. Gracias, gracias. Sí, es verdad, ¿no? Lo que nos falta también es sistematizar experiencias. Yo he dado, bueno, siempre trabajo en esto, entonces a veces daba talleres de capacitación cuando era la época de la integración escolar a los docentes. Y se maravillaban ellos diciendo, ay, ha venido de España, no, ha venido de Buenos Aires, o es chileno, así. Y soñaban con tener estrategias. Yo les pasaba una hojita dividida en ocho y les hacía algunas preguntas, ¿no? Casos problemáticos y cómo han solucionado. Después juntaba las hojitas y salían como, si eran 30, salían 240 estrategias que habían utilizado, porque todos se dan modos para atender. Y aquellas veces que no había formación, ¿no? Pero no sistematizamos, no compartimos, no formamos redes. Y algo que es clave en la educación inclusiva es formar redes de apoyo. Si nosotros trabajamos en una universidad y tenemos estudiantes con discapacidad visual auditiva, mi experiencia puede servir a los otros, ¿verdad? Y la experiencia de los otros me puede servir a mí, pero no socializamos. Entonces, hay que sistematizar, hay que conformar redes, hay que asegurarse en las universidades de que no solo ingresen, también tienen que, pero no solo ingresen, perdón, tienen que permanecer y tienen que egresar. Ahora, si ustedes se fijan, cómo el discurso mismo de las materias de educación, que antes se llamaba educación especial, después integración escolar, después necesidades educativas, y hoy se llama educación inclusiva, ha cambiado. Antes el enfoque mismo era completamente escolarizado y se pensaba que esto se encontraba solo en la escuela. Hoy en día nuestro discurso, inclusive nosotros los docentes, ha cambiado porque ya hablamos de universidad. Después tenemos que hablar de trabajo, después tenemos que hablar de familia. Vean, estamos también avanzando de a poco, pero se necesita. Ahora, no vamos a esperar. Si bien la lucha es social, la lucha es por sus derechos, ¿no?, como de todos, yo creo que cada uno, uno, cada uno de, por ejemplo, cada uno de los doctorandos de este grupo, ya con el conocimiento va a saber qué hacer, porque no es nada del otro mundo, digamos, no son seres extraterrestres, comparten la misma fisiología, el mismo sistema emocional, o sea, algo hay disminuido, pero después están absolutamente iguales a todos. Entonces se puede ofrecer todos los tipos de apoyos, ¿no?, sin caer, porque yo no estoy de acuerdo en el asistencialismo ni en la caridad, porque eso es disminuirlos, ¿verdad? Entonces sin caer, ah, tiene que haber nivel de exigencias. Yo he tenido estudiantes, el año pasado he tenido tres estudiantes ciegas en psicopedagogía en la OMS, a cuál más estudiosas, ¿sí? Y se les exigía igual, pero competitivas, ¿no?, estudiosas, excelentes. Entonces, ¿y por qué? Porque el nivel de exigencias no baja, pero en el momento en que se baja el nivel de exigencias, ahora, ¿qué tengo que adecuar? Sí, tengo que tomarles el examen oral, o tengo que cambiar la forma de evaluación, etcétera, pero igual se tienen que tener las mismas competencias, ¿no? Entonces es todo un debate, pero yo creo que ya conciertos con este conocimiento, en las aulas ya podemos enfrentar a estos temas que se dan en la discapacidad, ¿no? Ahora, ¿qué metodologías vamos a utilizar? Lo que más se utiliza es el aprendizaje cooperativo. Sabemos que la mejor forma, por ejemplo, de aprender, o sea, cómo aprende nuestro cerebro es cooperativamente, porque imagínense, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona se comunica con una de una a 500.000 otras neuronas y conforman redes. Y ese es el mejor modelo del aprendizaje cooperativo. Dentro del aprendizaje cooperativo se van a estructurar grupos con competición, grupos sin competición, se va a dividir la nota, se va a dar a todos la misma nota, o por competición, bueno, cada cual la nota que merece, etcétera, ¿no? Entonces se pueden organizar. Después también está el aprendizaje significativo. Todo lo que se guarda en la mente es porque tiene significado. Si no tiene significado, no se almacena, ¿ya? El cerebro, por ejemplo, con el aprendizaje significativo, trabaja estas partes, que son las partes frontales, las que dirigen, pero directo con las zonas terciarias, o sea, con las partes de asociación de aquí dentro del cerebro. Entonces, es un trabajo integral a nivel cognitivo. Y lo que se está utilizando es el diseño universal del aprendizaje, que nosotros vamos a ver la próxima semana. Entonces, esas son las tres metodologías. Dentro del diseño universal de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar diferentes teorías como metodologías que se están utilizando, por ejemplo, el pensamiento visual, la flip, la ola invertida, la gamificación, todo eso entra dentro de lo que es el diseño universal. Considera las diferentes formas de recepcionar información, diferentes formas de procesar la información, y hace uso mucho de la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología puede ser un excelente recurso. Ahora, por supuesto que nos vamos a enfrentar también a situaciones como las que yo una vez he enfrentado, y bueno, me he quedado bastante impresionada. Les digo, saquen sus celulares, vamos a hacer un formulario en Google. Ya había un estudiante que nos sacaba. Y le digo, se me acerca y me dice, no, no voy a poder hacer, porque mire mi celular, era un celular de esos de 100 pesos, que me quedé pues quieta, ¿no? Entonces, la falta de recursos. Y ahí está el grupo. El grupo contiene, ¿verdad? Entonces, haz con las chicas del grupo y tú vas a ser la secretaria, listo. Entonces, ese es el trabajo grupal, la metodología, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo y el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios? Ya, ya, una vez que hemos visto esto y lo vamos a profundizar la próxima semana a nivel de estrategias, ya vamos a ver. Entonces, los principios, miren, de educación inclusiva son seis, básicamente, aunque hay muchos más. Por ejemplo, el primero es participación. Ya les decía, es una ola dinámica, ¿no? En el principio, uno de los principios, el primer principio de la educación inclusiva es la participación. El segundo principio es la diversidad, ¿no? Ahora, dentro de la diversidad, vamos a considerar dos tipos de diversidad. Hay una diversidad grupal y hay una diversidad individual. La diversidad grupal va a ser étnica, lingüística, entre comillas, si quieren, racial o de discapacidad visual. Es grupal. En esta diversidad grupal, yo, por ejemplo, no puede haber en mi aula, porque no me puedo partir también como ser humano, no puede haber una persona con discapacidad auditiva y una persona con discapacidad visual y otra con parálisis cerebral, digamos. ¿Por qué? Porque cuando yo me dirijo al estudiante con discapacidad auditiva, le tengo que mirar y hablar lentamente y articulando claramente para que él use su competencia de lectura labial. Pero al estudiante con discapacidad visual le tengo que ir describiendo todo lo que hago. Entonces, yo no me voy a poder partir también. Entonces, la diversidad grupal se favorece, digamos, de ciertas estrategias, pero ahí dentro de la diversidad grupal encontramos diversidad individual. Es decir, en todas las aulas del mundo vamos a encontrar un artista, vamos a encontrar uno buenísimo en matemáticas, puede ser aymara, guaraní, japonés, chino, inglés. Siempre hay uno que le gusta la música, otro que le gusta el deporte, otro que se interesa en las relaciones, otro que es muy, muy, muy bueno en las partes lógicas. Esa es la diversidad individual. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿ya? También otro principio de la educación inclusive es la interculturalidad. Y ya para mí la única forma de explicar la interculturalidad es la empatía. Es decir, yo me pongo en tu lugar, respeto cómo eres y listo, ¿sí? Yo sé cómo eres, respeto. Me pongo en tu lugar, pero te respeto, ¿no? La equidad, ya habíamos hablado que no es igualdad, no es a todos darles lo mismo, sino lo que necesitan. La equidad, la pertinencia, o sea, no es pues dar lo que sea, brindar lo que sea, enseñar lo que sea. La pertinencia, es decir, tiene que responder específicamente a las competencias necesarias para el nivel, para la formación académica, etcétera, y la calidad, ¿no? La calidad tiene que ver con mucho de la formación del docente, el material, los recursos que se les brinde, etcétera, ¿no? Entonces, analizando los principios, dice, la participación son acciones de aprender con otros, por ejemplo, ¿no? La participación, dice, es la importancia de tener voz y ser aceptados por lo que uno es. No necesitamos, antes se pensaba, había en la época de la integración escolar, había el principio de normalización, ¿verdad? Y se pensaba que las personas con discapacidad se tenían que volver normales para entrar al sistema educativo, pero no, el principio de normalización decía que tienen que utilizar, tienen el derecho de utilizar todas las facilidades que la comunidad tiene, y porque eso era la normalización. Entonces, no se pretende que ellos se van a volver igual que un normal, entre comillas, simplemente tiene que ser aceptado como es, ¿no? Hay una persona con discapacidad en Colombia, no sé, no me acuerdo bien su nombre, pero es tan interesante, el Anderson, es tan interesante su postura, y él dice, ¿yo por qué tengo que ocultar mi discapacidad? ¿Por qué me pueden pedir? Porque él tiene aniridia, o sea, aniridia, no tiene los iris, o sea, no tiene las pupilas, sus ojos son blancos, pero es catedrático y da cuatro materias en Medellín, ¿no? Pero tiene una postura de interesante, él dice, existe una sociedad discapacitante, dice, porque nos mostramos discapacitados, ¿no? Dice, ¿yo por qué tengo que ocultar mi discapacidad? ¿Por qué puedo ponerme lentes negros? Porque la terapeuta le había dicho, ponte lentes negros y te vas a ver muy guapo. Y él dice, yo no necesito ponerme lentes negros, si bien no tengo la pupila y no se me ve la parte negrita en mis ojos, dice, yo soy Anderson, no soy mis ojos, dice, ¿no? Y mis ojos mismos me muestran y me abren puertas dentro de la comunidad. Entonces, es tan interesante oírlo al Anderson, y es eso que dice, ¿no? O sea, ser aceptado por lo que uno es, a partir de lo que uno es, ¿ya? También la participación, dice, que son experiencias compartidas y negociaciones, ahí no veo, negociaciones, dice, ahí, sí, después la participación es aprender junto a otros, ¿no? Otro principio es la diversidad, ya les decía, la diversidad está inherente en el ser humano, ayer se acuerdan las diapositivas que hemos visto, aún unidas por el mismo cerebro, son personas diferentes, con personalidades diferentes, la diversidad es inherente al ser humano y a su naturaleza. O sea, el gran sueño es volvernos robots, ejércitos de soldados, idénticos, igualitos, pero no se puede, o sea, somos diversos, ¿no? La interculturalidad en un diálogo permanente, entre culturas, la equidad, que no es igualdad, es reconocer la diversidad, la pertinencia, la calidad de la educación, ¿no? Y la calidad que es ofrecer las condiciones mejores, las mejores condiciones posibles, ¿no? Para que tengan una adecuación pertinente, adecuada a sus necesidades. Ahora, todo esto se articula, pero para respetar la diversidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los retos? Hasta aquí tienen comentarios. Ya han pasado otros 15 minutos. Les comento que cada 15 a 18 minutos, nuestros lapsos de atención varían, bajan. Entonces, ya es, ¿cómo reiniciamos el proceso cognitivo con un breve descanso, ¿no? Entonces, a nivel neurológico, lo que pasa es que se va asentando nuestros conocimientos y podemos reiniciar otro proceso cognitivo. Nuevamente creamos expectativa, se inicia la atención, viene la percepción, la memoria, comparamos lo nuevo con lo que ya sabíamos, el procesamiento, la respuesta y listo. ¿Ya? ¿Algún comentario? Yo, doctora, buenas noches. A ver, dime, Sonia. Bueno, a medida que ha ido explicándonos, pues me hacía reto, que era de música, que tenía, o sea, que era ciego, y que en muchos colegios, pues los profesores de música tenían esa discapacidad, ¿no? Pero tenían una gran capacidad para poder enseñarnos la música. Realmente tenían un buen oído. Sí. Porque cuando no estábamos haciendo lo que él decía, nos llamaba la atención. ¿No? Claro. Pero después, ya pasando los años, no sé aproximadamente en qué año, los sacaron de las escuelas, de los colegios. No sé por qué razón, por qué circunstancia, ¿no? Sí. Como decía María Lourdes, ¿no? Cuando un sentido se pierde, se agudizan los otros. Entonces, sí, siempre hay profesores de música que son ciegos. Yo vivía por la Plaza Murillo igual, y ahí había un bar. Y era un chiste porque estaba el hogar Santa Cecilia cerca, ¿no? Y se entraban ahí al bar a tomar los chicos con señores y con discapacidad, y con sus guitarras. Y dice que iban de mesa en mesa, o sea, ellos no gastaban un peso y salían mal en fila, salían agarrados, o sea, y se iban. Sí, pero eran buenísimos para la música, ¿no? Y hasta ahora se los ve en las calles cantando y demás. Hemos hecho una investigación una vez en un colegio, bueno, en cinco colegios. La consigna era simple. Queríamos ver las percepciones de los adolescentes frente a la discapacidad. Entonces entrábamos a los colegios y les decíamos, dibuje una persona con discapacidad. Hemos recogido 500 hojas de papel bond con sus dibujos. 399 eran de cieguitos pidiendo limosna en las iglesias. Y esa era la percepción que tenían los jóvenes de la discapacidad, de las personas con discapacidad. me gustaría hacer otra vez ese experimento para ver si algo ha cambiado, ¿no? Porque yo te hablo del 2002, ¿no? Antes de que haya todos estos cambios, pero esas eran las percepciones sociales, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros como, si somos docentes universitarios, tenemos que estar evaluando, tenemos que estar como que tomando el pulso a cómo está siendo este proceso de educación inclusiva, ¿sí? Tesis mismas, yo por ejemplo asesoro, yo solo acepto tesis que estudian la discapacidad en la universidad. ¿Por qué? Porque me dan datos actuales cada año. Entonces tengo datos de 2017, 2018, 2019. Este año ya no se ha podido, ¿verdad? Pero si no hay forma de investigar, de conocer la realidad, tenemos que ver las maneras, ¿no? Entonces, para conocer qué pasa, qué barreras hay todavía, qué está excluyendo, y tomar acciones, ¿no? Entonces vemos, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles serán los retos? Los retos ahora de la educación inclusiva son, tenemos que hacer procesos académicos inclusivos. O sea, ahora ya hay que articular, las políticas están. Ahora hay que articular las estrategias y las acciones inclusivas. Hay que identificar todas las barreras, hay que identificar todo tipo de barreras y empezar a trabajar. A raíz de las barreras que hemos encontrado nosotros en los docentes de la universidad, hemos hecho un curso de capacitación en educación inclusiva virtual, donde han participado como 380 docentes. Entonces, otra de las barreras eran los administrativos, ¿no? y hemos hecho otro curso donde hemos capacitado 280 administrativos también. Suponemos que algo ha mejorado, pero hay que ir midiendo, pues, ¿no? Hay que ir evaluando y para eso nosotros trabajamos con los tesistas, porque no hay presupuesto, ¿sí? Entonces, hay que ir evaluando. Tenemos que contar con docentes inclusivos, tanto en el colegio. He visto también que hay bastantes chicos con discapacidad en los institutos técnicos, en Infocal, nos han llamado del Instituto Berlín, inclusive, donde formaban en peluquería, en sastrería, etcétera. Había bastantes chicos con discapacidad, ¿no? Tienen que formarse los docentes inclusivos, ¿no? Ahora, ¿qué es un docente inclusivo? Primero acepta la discapacidad como una condición que acompaña al ser humano. Si no tengo esa percepción, yo no voy a poder ser un docente inclusivo, porque si tengo todavía mis creencias, si tengo todavía mis barreras actitudinales, no voy a poder hacer inclusión. Además, es un compromiso, así como ustedes se están actualizando, pagando su dinero, gastando su tiempo, tal vez compartiendo el tiempo que sería de sus hijos, etcétera, un docente inclusivo tiene que actualizarse, ¿verdad? Tiene que transformarse los currículos y hay que dar espacio a la innovación, ¿no? A los métodos, nuevos métodos, contenidos, hay que trabajar mucho en esto, mejorar las prácticas, ¿no? Y ahora el docente inclusivo también tiene que saber reflexionar, tiene que autoevaluarse, ¿no? Pero también tenemos que promover mucho la investigación. Yo creo que la investigación es fundamental para ir investigando, ¿no? Tenemos que ir investigando barreras, barreras, hay que ir encontrando barreras, barreras actitudinales, barreras mentales, barreras físicas, barreras económicas, hay que ir, la única forma de hacer una educación inclusiva es eliminar, o sea, detectar. Una vez que yo detecto, ya tengo al enemigo, mitad de la guerra está ganada, porque ya sé qué es lo que es, ¿verdad? Entonces, una vez que encuentro la barrera, que es que promueve la exclusión, puedo eliminar la barrera, ¿no? Y para eso, yo tengo que utilizar diferentes recursos, a veces nuestros recursos son tan limitados, pero tenemos nuestro gran recurso, que son los compañeros de aula, en las universidades tenemos las investigaciones en tesis, en los colegios tenemos también el área de interacción. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Darnos formas para detectar y detectando las barreras, pero en base a investigación objetiva, no a supuestos, ¿verdad? Tienen que ser real, tienen que, las investigaciones, los resultados salir de hechos reales, de lugares concretos, de cantidades determinadas de personas identificadas, ¿no? No la subjetividad, ¿ya? Esos son los retos de la educación inclusiva. Pero otro gran reto es que si vamos a hacer instituciones educativas inclusivas, tiene que haber una estructura administrativa y financiera suficiente, ¿ya? Si yo tengo una institución o pertenezco a una institución, en el plan operativo anual, tiene que plasmarse un presupuesto para la educación inclusiva, porque tengo que eliminar barreras, y para eliminar barreras, por ejemplo, arquitectónicas, habrá que tener un presupuesto, pues, para que las puertas sean más anchas, por ejemplo, en los baños, las tasas más bajas, que haya rampas con puntitos de goma en las gradas, que el ascensor tenga sus puntitos braille, que vaya diciendo piso uno, piso dos para los ciegos, etcétera, para los sordos con luces, el aula misma tiene que tener ciertos recursos, entonces tiene que haber toda una estructura administrativa y financiera, ¿no? Porque la educación inclusiva no va a ser posible si no hay dotación de servicios, ¿no? Si no hay dotación de recursos tampoco, y tiene que haber una política institucional inclusiva, la política institucional inclusiva, en la que todos nos vamos a vestir de inclusivos, ¿sí? Va a ser la base para alcanzar los demás retos. Si dentro de ese equipo hay una persona que piensa diferente y que no acepta la educación inclusiva, o sea, que no acepta la diversidad, que no se enriquece de la diversidad, difícilmente vamos a poder lograr eso, ¿no? Hay que identificar constantemente la exclusión, las barreras institucionales, los trámites, no sé, hay que facilitar todo tipo de recursos, inclusive para obtener los certificados, para las notas, informar constantemente a los padres si es en el colegio, etcétera, y la política institucional inclusiva tiene que promover la participación activa de toda la comunidad, no simplemente de la persona con discapacidad, toda la comunidad, y dentro de toda la comunidad, como parte de esta comunidad, está la persona con discapacidad, además una política institucional inclusiva tiene que proponer, respaldar, ¿sí? y sustentar programas y servicios para la educación inclusiva, no es solo abrir las puertas, porque si solo abrimos las puertas, estamos en la época de la inserción, que es más o menos 1980, si abrimos las puertas, tenemos que generar propuestas, ¿no? Y las propuestas de que estén dentro de las instituciones corresponden a la integración con todos los apoyos, pero la institución que se modifica a sí misma y se vuelve, se vuelve comprensiva para todos, entonces esa es una institución que hace educación inclusiva, ¿ya? Ahora, bajo un principio de realidad, hay que crear servicios muchas veces, ¿sí? porque también si entre, entre comillas, entre los normales hay un puente tan grande, entre el bachillerato y la universidad, imagínense cómo va a ser el puente de jóvenes que salen con discapacidad del colegio y que van a querer hacer una formación técnica o universitaria o laboral, el puente es mucho mayor, tiene que haber programas y servicios para la educación inclusiva, ¿verdad? Lo grave es que también hay muy poco proyecto para personas con discapacidad, porque la contraparte nunca la podemos ofrecer, ¿sí? Sin embargo, ya hay becas también de intercambios, hay que ver todo lo que sea que saque a luz a las personas con discapacidad, que las incluya, ¿no? Que no, que no, que gocen de todo lo que los demás pueden gozar, también ejerciendo las mismas competencias que los demás tienen que demostrar, o sea, no es cuestión de regalitos, no es caridad, ¿no? También tienen que ser competitivos, ¿no? Bueno, aquí hay una frase que dice, el contexto donde se desarrolla una persona con discapacidad, influye en su realización, influye en su crecimiento, favoreciendo o limitando su participación plena en la sociedad. Hay sociedades que discapacitan más y hay sociedades que discapacitan menos. ¿De qué dependerá? ¿Qué opinan? ¿De qué dependerá que una sociedad, por ejemplo, que una ciudad discapacite más o que otra ciudad discapacite menos? ¿De qué dependerá? ¿De la educación, de la economía, de las tradiciones? Yo creo, doctora, que incluye todos los tres, esos tres factores que ha mencionado. Ah, sí. Eh, la economía, porque también, eh, no van a poder dar la infraestructura adecuada a las necesidades que se tiene, ¿no? Y las diferentes discapacidades. Por lo menos yo he visto en, en, en el centro de la ciudad de La Paz, prácticamente, y los bancos que, eh, han ido habilitando, digamos, para, para que entren personas en silla de ruedas, ¿no? Eh, no sé si los cajeros, creo que si algunos cajeros, eh, tienen el método Braille, para que puedan. Sí, 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 he visto. Pero, eh, eh, no, digamos, no se está trabajando en todas las discapacidades que se necesita, ¿no? En cuanto a infraestructura, como decía, ascensores, gradas que favorezcan, o sea, gradas que, que automáticas, qué sé yo, ¿no? Eh, en, en las universidades, los ambientes, eh, no son los adecuados, estamos muy, muy pobres en cuanto a infraestructura, eh, a nivel, eh, en la educación, en la universidad, en los colegios, prácticamente no, no hay espacios, digamos, donde los puedan admitir, inclusive, ¿no? Ajá. Hay mucho receso. Entonces, entonces, la, la falta de infraestructura podría ser un factor también que incremente la discapacidad, ¿no? ¿Qué otro factor identifican? ¿Alguien que quiera opinar? La palabra, doctora. Sí, Daniel. Gracias, doctora. Bueno, le voy a contar primero tres anécdotas muy cortitas. Una, además de esta lucha contra las mejoras, uno tiene que luchar contra la involución, yo lo llamo, por ejemplo, hace tres meses estaba por la Plaza Baroa, una ambulancia, estaba con un enfermo de emergencia, empezó a tocar su sirena, pero le he seguido la ambulancia desde la Plaza Baroa, doctora, hasta la Saavedra, hasta el Hospital de Clínicas, nadie le dio paso, doctora. Entonces hay una involución de la sensibilidad social. Otro ejemplo le doy. Cuando fui a una universidad, les ofrecí un trabajo de hacer formación basada en competencias, y había que hacer unas transformaciones. Entonces una de las directoras de casera me dice, no, políticamente no es bien visto, además que las competencias dicen, o bueno o malo, y si usted implementa, al día siguiente va a haber huelga de estudiantes. Los estudiantes van a hacer huelga porque no van a aceptar. Pero yo le digo, no, hay grados de competencia, hay niveles de competencia. Hay cinco niveles. No, no, no. Y además que, eso ya lo han hecho varias universidades, ya no es un tema nuevo. Sí, le digo, lo han hecho 37 universidades en 2005, caseras, y todas han fracasado por diferentes motivos. Entonces usted decía, sistematizar experiencias, en ese elemento hay mucha información que nos puede ayudar, le digo, y se negó. Entonces, dígame, y hace siete años trabajé en el Ministerio de Educación con transversalización de la temática de medio ambiente, calidad, seguridad, salud ocupacional en los institutos técnicos del país. Hemos estado tres años, hemos hecho tres diplomados con mil profesores. Doctora, de los mil profesores, 500 han aceptado muy bien, 500 han rechazado de plano. De hecho, en una institución, no voy a decir el nombre, pero acabó el programa con la cooperación tanesa, al día siguiente lo han deshecho la oficina de medio ambiente, han repartido las computadoras, los libros lo han repartido, como si nada hubiera pasado. En ese sentido, yo considero que, además de la involución, yo hablo de todos nosotros, somos parte de la sociedad, no podemos excluirnos, nos vamos condicionando día a día, hora a hora, segundo a segundo, ojalá sea para bien, y que estoy seguro que es para bien, pero nos condiciona a la sociedad, por muchos problemas económicos, principalmente, bueno, sería el tema de otro doctorado, pero, el tema es, yo considero que el eje, además de la participación de la sociedad, está en los gobernantes. Si el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Cultura, solamente una mirada muy parcializada, de lo que es inclusión, dice, muy bien, ya hemos incluido a los buenayectes, tarija, ya hemos incluido a los, no sé, guaranís, ya está, listo, eso no es inclusión, como usted acaba de explicar, ¿no? Yo considero que los gobernantes, tienen una, una, influencia radical, y fundamental, porque si ellos no tienen esa, mentalidad, constructiva, significativa, y transformadora, que usted dice, va a ser muy difícil, que no sé, ni siquiera 100 bolivianos, para hacer una rampita, doctora. Sí, sí, tienes razón, gracias, ¿Algún otro comentario? Es, es pues, un tema bien, difícil, ¿no? Tenemos tantas necesidades, y además, se incrementan las necesidades, más de las personas con discapacidad, e inclusive, dentro, de la misma discapacidad, hay discapacidades, que son excluidas, que son segregadas, de todos los beneficios, por ejemplo, el síndrome de Down, es muy visible, en la discapacidad intelectual, pero, hay otro tipo, de discapacidades, ¿no? Y dentro del mismo síndrome de Down, el nivel, el mosaicismo, son los más visibles, pero la trisomía, no, entonces, es todavía un tema complejo, que hay que seguir trabajando, pero, yo creo firmemente, también, estoy tantos años ya, en las universidades, siempre, de, de los cursos, de los grupos, como a Daniel, le pasó un 50%, se queda con, no sé si con el, mensaje, o con la inquietud, o con las ganas, ¿no? Y va a llevar a la práctica, ciertos cambios. Algo ha pasado, desde el 2002, hasta estas épocas, que es realmente diferente, diferente, del 91, por ejemplo, donde no se, no se veía, las personas con discapacidad, a la fecha, pues, es un cambio, impresionante, ¿no? Yo, soy de las personas, que digo, bueno, yo, que empiece por mí, que empiece mi aula, yo seré inclusiva, no, no puede ser que yo predique, y hable de la educación, inclusive, que dé las clases, y, no acepte mi aula, tres chicas con discapacidad, digamos, visual, que no les adecúe, que no les facilite, que no les exija, porque, yo también creo, que necesitan ellos, desarrollar las mismas competencias, que los demás, ¿qué dice Edwin? Buenas noches, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Efectivamente, tal vez sería interesante, como usted lo mencionaba, hace rato, que no solo en los programas, de posgrado, sino también en pregrado, incluyan estos temas, porque, existen carreras, bueno, la mayoría de las carreras, estimo yo, no tocan, no hay un, un espacio, para tocar, estos temas, porque, es evidente, que cuando uno sale profesional, y va a trabajar, para alguna institución, puede estar en contacto, con alguna persona, con cierto grado, de discapacidad, y tenemos que estar, también nosotros, preparados, para lo que usted decía, no sorprendernos, no, cómo abordar, a la misma persona, no hacer eso, como decía, hace un rato, poner algunos gestos, o algunas, algunas, o mostrar algunas, o decir algunas palabras, que tal vez no sean, las más indicadas, para llevarse bien, con esa persona, entonces, no hay tampoco, un escenario, donde se trate, esto en pregrado, ni, tal vez en posgrado, lo están tomando en cuenta, pero en pregrado, no, entonces, hay muchas materias, incluso, yo por ejemplo, soy de, del área de odontología, yo soy odontólogo, de profesión, y, es importante, para nosotros, a veces hablamos de eso, tenemos una asignatura, de psicología, aplicada a la odontología, y ahí tal vez, tocamos algunos aspectos, de manera general, pero sería bueno, puntualizar eso también, en las otras asignaturas, para que, y en las otras carreras, para que también vean, la importancia, y ahí si empezaría, creo que como, con las clases que nos ha dado, empezamos a reconocer, las cosas que están faltando, y las cosas que están fallando, entonces, ahora si, digamos, se ve muchas cosas, más que antes no veíamos, entonces, si empezamos a tocar, los temas en, en las diferentes carreras, o hacer, algunos, seminarios, exclusivamente, para hablar de estos temas, creo que, la mayoría de las personas, nos concientizaríamos, y veríamos, y opinaríamos diferente, inclusive, nuestras autoridades, mientras no, no vean esta realidad, van pensando en otras cosas, pero, y, y, el aspecto de la discapacidad, lo van dejando de lado, como les decía la anterior vez, mientras no veamos, la situación, o veamos una persona, cercana a nosotros, no vemos, más allá, eso es lo lamentable, es la verdad, ¿no? Gracias, 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 Tiene que partir de nosotros, ¿no? Tienen, tienen los módulos, tienen los videos, hay tanta información, tienen las canciones, cada cual, puede ya, replicar esto, en, en donde, donde esté, y ya, ya es, ya, geométricamente, podemos crecer, ¿no? Reinaldo, levantada la mano, ¿quién levantó la mano? Walter, muy buenas noches. Walter, Walter, por favor. Sí, muy buenas noches, doctora, bueno, justamente, tal vez, aportar con un punto, ¿no? Y, tal vez, un poco, y reflexionar también, sobre este punto, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, hablando de la economía, de la infraestructura, pero, lamentablemente, yo pienso que podría alcanzar el dinero correspondiente, si es que no hubiera corrupción, porque lo primero que hacen, justamente, en una obra correspondiente, en una entidad pública, es justamente, en este caso, todo el material de construcción, lo ponen lo más económico posible, pero, en sí, eso es lo que en sí está afectando a todas las entidades públicas, para mí, justamente, que no existe una conciencia social, justamente, de que un día, ellos también podrían estar en esa situación, y eso no existe, y eso es lo que veo en la mayoría de las entidades públicas, que va, pasando, y con lo que ha pasado ahora mismo, porque con la pandemia, que ha pasado, han preferido ganar dinero, que justamente cuidar la salud correspondiente, de nosotros, y eso es mi aporte, gracias, gracias, Walter, esas son barreras también, son barreras actitudinales, donde ven, no ven, no ven el bien común, cada cual ve el bien individual, y eso es, es una barrera, es una barrera social, que, que no solo va a afectar a las personas con discapacidad, sino a toda la educación, o a la salud, o a la gente en general, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo nosotros? Tenemos que ir identificando barreras, así con nuestra lupa, bien, barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, barreras económicas, la corrupción es una barrera, el maltrato es otra barrera, la discriminación es otra barrera, ir generando pequeñas, acciones dentro de donde estemos, y se ven cambios, ¿no? Se ven cambios, ahora no será macro, pero podemos empezar a impactar de a poquitito en la sociedad, si vamos a esperar, yo, yo siempre les digo, la inclusión en nuestro país, ha empezado a la inversa, ¿sí? Ha empezado del triángulo invertido, de la punta de abajo, cuando tenemos todo un marco macro ahora, del cual podemos derivar y llegar hasta la punta, y hacer nuestra parte, pero basados, cubiertos bajo un paraguas legal, pero muchas veces no es así, tenemos que empezar de nuestra punta, y derivar en el marco legal para apoyarnos finalmente, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, y ya, ya hay esta materia en los doctorados, y eso es un logro, ¿no? Ahora ustedes pueden replicar, si quieren me avisen, yo les puedo facilitar material, tengo, tengo CVs también, bueno, me quedan algunos del curso de capacitación que hemos dado, entonces, si alguien se anima a hacer también en las universidades, pueden replicar con toda, toda confianza, reproducir el manual, las clases, todo, y la idea es impactar, ¿no? La idea es impactar, generar esa conciencia social, para que, paralelamente a las personas con discapacidad, ellos están en la lucha social, están por la conquista de sus derechos, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al trabajo, como todos, ¿no? O sea, como todos estamos en eso, nuestra sociedad está en esa situación. Entonces, bueno, ya, gracias. ¿Cuál sería? ¿Puedo una brevedad? Claro. Con su anterior cuadro. Ay. Puedo, puedo. Ya. Bueno, es una brevedad, respecto al derecho del trabajo, ¿no? Derecho que tienen las personas con alguna discapacidad. Lo que decía, por ejemplo, el contexto donde se desarrolla una persona con discapacidad, influye en su realización y crecimiento, etcétera. Yo estaría empezando un poco por las personas, ¿no? Y me remito a un ejemplo que pasó recién. Tengo yo un pariente que ha perdido la vista. Le detectaron un tumor. Bueno, él trabaja en una clínica. Y realmente la clínica se ha portado muy negligente con él, porque en parte ahí ha tenido alguna caída, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, porque es largo esto. Pero lo que puedo resaltar es que actualmente el día le operaron todo aquello. La clínica pagó la mitad y todos, toda la familia aportamos para porque fue elevado, etcétera, etcétera, el costo. Pero vuelve él a trabajar después del tiempo de recuperación y todo. Pero ahora sabe cómo propios médicos y algunos administrativos, no todos, no lo tratan como lo tratan mal. O sea, él se ha deprimido porque le dice ahora tú vienes y de qué estás ganando dinero. O sea, cada día van molestándolo. Entonces, realmente vemos todavía en nuestro contexto la insensibilidad, ¿no? porque no están reconociendo sus derechos y o el aporte que él previamente ya había hecho a la institución. Entonces, son cosas que nos llaman la atención porque estamos hablando de la persona y de personas que afectan en realidad su sensibilidad y esa parte actitudinal realmente muy deficiente. Yo en algún momento la anterior semana le dije yo me gustaría ir a hablar con tu director o qué sé yo porque no es correcto lo que te están haciendo. Claro, y él me dice yo en algún momento ya les había indicado, bueno, rebajenme el sueldo, muévame donde quieran y claro, tampoco pueden hacer eso, ¿no? Pero de una y otra forma. Esa es la minusvalía, ¿no? Perdón que le corto. Pero es asumir la minusvalía y no luchar por los derechos. Por eso ahora se habla del empoderamiento. El empoderamiento de una persona con discapacidad. Tiene que empoderarse, tiene que reclamar, tiene que luchar. Su lucha es social. Ahí estamos viendo un ejemplo claro, ¿sí? Vamos a acompañarlos, pero la lucha tiene que partir de ellos, de la lucha por sus derechos, por las conquistas, ¿no? Si él acepta que les rebajen, básicamente está cayendo en la minusvalía, valgo menos, ¿verdad? Claro que sí. Y yo le dije, pero no puedes hacer eso. No, no, pues yo sé que no. Yo les he dicho, les he retado, a ver, bájenme, pues si no estoy trabajando, bájenme. Y ahora, él se ubica, se da formas, porque ha perdido casi el 90% de beborroso, ¿no? De un ojo al otro ya perdió la visión. Y ahora le están haciendo y todos los días a trabajar. Imagínense lo que implica esta situación, ¿no? Eso era mi comentario. Sí, es bien difícil, ¿no? Si nos ponemos a analizar caso por caso, vamos a encontrar novelas realmente, problemas de vida bien severos. Una época, bueno, es hace mucho tiempo, cuando, no sé si han oído lo que era la Teletón, ¿se acuerdan? Las jóvenes no se le han oído, pero ha habido una época donde era la Teletón, yo era voluntaria ahí. Entonces, han empezado a aparecer de todo lado, señoras del campo y demás. Un día ha venido una señora con su hijo que medía un metro y medio, amarrado en su aguayo, y la señora lo ha cargado. Y era, el instituto estaba sobre la meseta de Achumani, y había un desecho, y la señora lo ha cargado en su aguayo, ¿y desde dónde lo cargaría? Y me decía, ¿sabe? Yo tengo dos televisores, puedo vender los televisores, dígame que hay que comprar para que de una vez se le pase esto, ¿verdad? Entonces, es bien difícil comprender la discapacidad, entender también la problemática familiar, y más aún, los vecinos, la comunidad misma, pero yo creo que tenemos que empezar desde donde estemos, ¿no? Volviéndonos nosotros incluyentes, ¿no? Con un pensamiento incluyente y con nuestra lupa, como detectives, ¿no? Detectando barreras, limitaciones, ¿para qué? Para acompañarlos en su lucha, porque la lucha es social, nosotros no se los vamos a luchar, ellos van a luchar, y tienen que luchar, ¿no? Entonces, hay que promover el liderazgo, el empoderamiento también de las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuál sería nuestra propuesta de acción docente? Tenemos que aceptar que la diversidad enriquece a todos, ¿no? Y eso sí tenemos que aceptar, porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Si aprendemos, por ejemplo, lenguaje de señas, enriquece a todos, nos enriquecemos nosotros, ¿no? Si yo he visto del Colesur, ¿no? Como estamos ya poniéndole nombre, del Colesur, me encantaban los chicos en el Colesur, yo me paraba de mi ventana, y miraba, no les tenían la menor consideración a los chicos con discapacidad. Había con parálisis cerebral dos, ¿no? Que eran mis alumnos en las tardes, pero me encantaba lo que les empujaban, igual, o sea, como si fueran iguales, porque entonces eran, o sea, los trataban como iguales, y eso es la diversidad enriquece también, ¿no? Entonces, esta actualización que estamos teniendo, no solo nos beneficia, nos beneficia a las personas con discapacidad, sino a todos, y también nos beneficia a nosotros, ¿por qué? Porque, como la diversidad enriquece a todos, si yo asumo esa postura de que la discapacidad me acompaña, es una sombra, entonces también, pues, me voy a sensibilizar, ¿no? Y me voy a, voy a, voy a promover otro tipo de valores, la solidaridad, el respeto, la equidad, ¿no? Ahora es un reto para nosotros, ¿no? Aquel docente, aquel educador que es comprometido, va a cambiar sus prácticas, y las va a tornar inclusivas, ¿no? También, tenemos que ver que hay adecuaciones y accesibilidad. Todos los espacios físicos, tienen que ser adecuados y ser accesibles. Es bien chistoso, en mi aula, por ejemplo, en la UMSA, es de dos puertas, y una puerta, la puerta que se abre, da a otra puerta que tiene dos gradas, y por esa puerta tienen que entrar las chicas con discapacidad visual con sus bastones. Y reclamaban en el centro de estudiantes que no, que cómo, que no sé qué, y al final un día me paro y digo, pero es tan simple, es como clausurar esta puerta que da las gradas y abrir la otra puerta, ¿no? A veces la solución está ahí, ¿no? Para adecuar los espacios físicos. Lo que tenemos que ver, que es que en discapacidad visual no podemos mover mucho el mobiliario, porque ya se han acostumbrado a una disposición de los muebles y se ubican, ¿verdad? Entonces eso, después, tiene que haber condiciones de seguridad, ¿no? La ubicación de las aulas, equipamiento, el mobiliario, todo eso se tiene que hacer, ¿no? Ahora, muchas veces se van a hacer adecuaciones, hay tres tipos de adecuaciones, ¿no? La adecuación es toda modificación que se hace a los elementos del currículo, pero hay adecuaciones de acceso, que no se toque el currículo. En las adecuaciones de acceso no toco ni qué voy a enseñar, ni cómo voy a enseñar, ni dónde voy a enseñar, ni con qué voy a evaluar, no toco. Pero muevo algunas cosas de acceso, por ejemplo, que utilicen grabadoras, ¿no? Que utilicen celulares, que permitirles grabar, después darles mis documentos de trabajo en Word, ¿no? Mis diapositivas, pasarlas a texto, ¿para qué? Para que los lectores de voz puedan pasarles, puedan ayudarles, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo me tendrían que informar a mí como docente, desde las direcciones que va a haber un estudiante con discapacidad. No todos son educadores. Hay ingenieros, hay médicos, ¿verdad? Hay artistas, hay arquitectos, hay sociólogos, o sea, no tienen por qué conocer todos, todo, pero como normativa, me tendrían que decir, bueno, vas a tener una persona con discapacidad visual. Yo docente comprometido, investigo, pues, qué es la discapacidad visual, pero de pronto, en los colegios, ni se permite decir qué es lo que tienen, ¿no? Las personas con epilepsia, yo creo que el derecho, el respeto a la diversidad, la diversidad también somos todos, ¿ya? Y yo les voy a comentar un caso. Yo trabajaba justamente en un colegio de integración, donde había una niña con síndrome de Down, y su tutora había sido mi alumna también en una de las universidades, y ella iba los miércoles a ver cómo estaba, de cuál era el currículo, etcétera. Y un día viene a mi oficina y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo está? La Lucía bien, le digo, ¿todo bien? Y me dice, ¿sabes? Yo le digo, te cuento que en el recreo siempre estaba solita, no hablaba con nadie, toda la mañana venía a mi oficina a quejarse, etcétera, y estaba en la promoción. Y le digo, ¿por qué no le dice a su mamá que vaya a Iguiña en las tardes, y que en la mañana esté aquí? Porque al final pertenece a dos mundos, le dicen a Iguiña, cantan, hacen bailes, teatro, tienen vida social. Llega el otro miércoles y me dice, no, dice su mamá que hay que modificar, el recreo para que la niña se adapte. O sea, tampoco es así, ¿verdad? Si bien la diversidad enriquece a todos, la diversidad también somos todos. Si hay una estudiante con epilepsia, por ejemplo, el respeto a la diversidad de los demás es que venga medicado también. ¿Por qué? Porque de pronto le da una crisis en media clase. ¿Y qué hacemos? No sabemos qué hacer. Entonces, en vez de ayudarla, lejos de ayudarla, podemos definitivamente, inclusive, ahogarla o asfixiarla, ¿no? Entonces, la diversidad somos todos. La diversidad también es el maestro de aula. Un día me llama una amiga y me dice, ay, quiero que me des un consejo. Tengo, me dice, ocho chicos en mi aula, ¿sí? Cinco tienen problemas, ¿no? Y cinco tienen tutoras y tres son, entre comillas, normales. No sé qué hacer. Y yo le dije, diles a los papás de los normales que los saquen del colegio. Porque, ¿se imaginan para un docente? O sea, la diversidad somos todos. También yo docente. ¿Qué hago en mi aula con ocho chicos y cinco tutoras? Y yo más. O sea, ¿cómo puedo yo hallar una dinámica dentro de esa aula? Entonces, también la diversidad soy yo. También la diversidad son los demás chicos, ¿sí? No puedo, por ejemplo, tener en un aula tres chicos con TEA y cuatro con TDA, ¿no? Imagínense en un aula de 20. Los otros, ¿qué va a pasar con los, entre comillas, que son normales? La diversidad también somos todos. Entonces, vemos que hay que, hay adecuaciones de acceso, ¿no? No necesariamente voy a modificar los elementos. Si con las adecuaciones de acceso no funcionan, entonces, voy a hacer otro tipo de adecuaciones que ya son movimientos a los elementos del currículo. Ahora, entre las estrategias de apoyo al trabajo docente, el trabajo cooperativo es el mejor, ¿no? El trabajo cooperativo en el aula hace que la discapacidad exprese sus capacidades y que la discapacidad se diluya también. También puedo utilizar por los sistemas de tutoría, por los sistemas de tutoría, tutorías de pares. Es decir, es decir, que un estudiante va a ser tutor de la persona con discapacidad, después otro, y la persona con discapacidad también va a ser tutora de otra persona. Pero no es que sea tutora todo el año, sino es por una actividad, por una temática, etcétera. Nos sirven mucho los trabajos por proyectos, los trabajos por talleres, todas las metodologías grupales nos van muy bien en el aula que atiende a la diversidad, ¿no? Ahora vean, aquí les he preparado un resumen, ¿no? Que les va a ayudar a la tareita que tienen también. Recursos para estudiantes con discapacidad auditiva. Ya esto les voy a pasar, al terminal les voy a pasar al grupo. Posiblemente, si es necesario, con un intérprete de señas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a conversar con el estudiante con discapacidad auditiva, tenemos que evitar mirar al intérprete, sino que tenemos que mirarlo a él, porque el gran error que tenemos es miramos al intérprete, pero le estamos hablando a él, no al intérprete. Entonces tenemos que mirar a la persona con discapacidad auditiva, ¿no? Y para hablarlo, llamar su atención, tocarlo suavemente cuando esté, para que nos atienda, ¿no? Evitando tocarle cuando esté de espaldas. Si tiene lectura labial, entonces los primeros sitios son sus lugares, ¿no? Hay que utilizar muchos recursos visuales. Cuando escribe en la pizarra, hay que también de frente mirarlo, ¿no? Verbalmente, para que nos vaya leyendo los labios. Y los exámenes escritos, si no tienen dificultades en la escritura, hay que darles por lo menos un 25% más de tiempo adicional, o finalmente aceptar que hagan en computadora y nos envíen también la tarea, o ver otras formas de evaluar, ¿no? Cuando tenemos un estudiante con discapacidad visual, primero yo tengo que presentarme, hola, estás hablando con Marianela, ¿cómo estás? Entonces ellos ya van a empezar porque no me reconocen. Hay que despedirse siempre de forma oral. Hay que ofrecerle el brazo, ¿no? No es agarrarle yo el brazo, sino ofrecer el brazo, decir, mira, toma mi brazo y si quieres caminamos. Ellos se van a agarrar. El gran error muchas veces, como les contaba, es que a veces les agarramos del brazo que está con el bastón y podemos hacer que se caiga él y yo también. Tengo que describir y aclarar lo que he anotado en los medios visuales, ¿no? Tengo que constantemente ir hablando lo que estoy haciendo. Ahora voy a anotar, voy a hacer una tabla, ahora voy a hacer un esquema, voy yo describiéndole todo lo visual que estoy haciendo para que él tenga una idea. Después, en grupos numerosos, ¿no? En grupos numerosos, el estudiante con discapacidad visual puede tener también pérdida de la información auditiva, ¿sí? Se recomiendan siempre los grupos menores de 20 o el trabajo grupal, ¿no? Cuando están en trabajo grupal, son los mismos compañeros que le van a ir explicando, todo tipo de formatos, hay que facilitar especialmente el Word, ¿no? A veces las fotocopias que damos no tienen que ser bien claritas porque no los lectores de texto no les ayudan. Antes los chicos usaban mucho el braille, ahora ya casi no usan, utilizan mucho las grabadoras, hay docentes que se enojan cuando se les graba, hay que permitir que se nos grabe, hay que pasarles el PowerPoint, podemos hacerles videos con voz, exámenes orales, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando hay estudiantes con discapacidad física, ellos no tienen problemas cognitivos, o sea, no tienen discapacidad intelectual, pero hay que ver, ¿no? Hay que organizar el curso de forma tal que no sea en el segundo piso, que haya ascensor, no necesariamente tienen problemas, no tienen todos discapacidad intelectual, ¿no? Hay que ayudarlos a trasladar sus materiales, dar tiempos para que se exprese, porque ustedes saben que la parálisis afecta también los músculos orofaciales, en los cuales se elabora el lenguaje oral, entonces hay que tener paciencia para que hable, esperar y no contestarle antes de que haga su pregunta, dar tiempos para que se exprese, si necesita ayuda en el manejo de la silla de ruedas, hay que frenar la silla, ¿no? Y la tecnología como recurso. Yo trabajaba en otra universidad, donde había dos chicos con silla de ruedas, y la universidad, la primera universidad que se decía inclusivo, ¿no? Y había el chico que tenía que esperar a que lleguen sus alumnos, para que le suban a sus compañeros, para que le suban las tres gradas que había que subir, que eran gigantes para entrar a la universidad, ¿no? Entonces hay que cuidar todo ese tipo de detalles, y la tecnología también como recurso, ¿no? Ahora, esto es bien discutible. Cuando tenemos estudiantes con discapacidad psíquica, hay que ver que a veces no les gusta mucho hablar, o son medio tímidos, retraídos, y no es que no comprenden, simplemente se alejan, o ahora a veces tienen picos de humor, de pronto están muy, muy, muy tristes, de pronto están, pero excesivamente alegres, ¿no? O hay que potenciar siempre sus habilidades, sus fortalezas, respetar sus tiempos, respetar mucho la distancia, el espacio, hay que ofrecerles oportunidades para la interacción, y también flexibilizar la evaluación. Cuando hay daño cerebral, y este es un nuevo tipo de discapacidad, que ya se está incluyendo en los manuales de diagnóstico, y es la discapacidad de vida a daño cerebral. Sucede que era prenatal, peri, postnatal hasta los 18, sin ningún problema, y los accidentes, ¿no? Entonces es discapacidad de vida a daño cerebral. En España ya se está hablando de esto. Nueva discapacidad, hay problemas cognitivos, hay limitaciones en el lenguaje, entonces hay que darle ese material impreso, ¿no? También permisos, posiblemente porque necesitan salir a su rehabilitación, por ahí necesitan prótesis, y las tecnologías, ¿no? Vean, no hay mucho en realidad, pero si nosotros damos, como la diversidad enriquece a todos, yo también soy parte de la diversidad, y la institución también es parte de la diversidad, el estudiante con esta diversidad, también es responsable, ¿no? y es responsable de que, del inco adecuado de los recursos que le brindamos, y de ejercer sus derechos, ¿no? Ejercer sus derechos en el marco del respeto, que hace la diversidad de todos los que componemos este país, y aquí está el cuadrito, ¿no? Lo que tanto hemos estado hablando, ahí está, la igualdad es dar a todos lo mismo, y la equidad es dar a cada uno lo que necesita, ¿ok? Entonces, miren, de acuerdo a la equidad, aquí, él no necesita nada, él necesita un poco, pero él necesita mucho más. Doctora, disculpe, ¿pueden silenciar sus micrófonos, compañeros? ¿Ya está? Gracias. Gracias. Ya. Eso, ahora quiero explicarles un poquito su tareita. ¿Ven ahí? ¿Qué ven? Es una fruta. Dos manzanas. Bueno, parece fruta. Dos caritas con orejitas. Es una fruta. Es el que era conejo, doctora. No, si parece. Bueno, esta es una dinámica que vamos a hacer, que es su tarea de hoy día. Entonces, ¡ay! Ya pasó, aquí está. Si ven aquí, esta manzana dice 143, ¿verdad? Multiplicado por tres, la manzana, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo manzana o cambió? Sigue siendo manzana, sigue siendo manzana, pero le hemos aumentado esto, ¿verdad? Entonces, este 143, yo lo puedo multiplicar por dos, por tres, por cuatro o por cinco, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Este mismo gráfico, ustedes lo van a aplicar aquí. Ustedes tienen un texto de 140 palabras, ¿verdad? Estas 140 palabras, yo las puedo multiplicar por tres, por dos, por cuatro, por cinco, por diez. Su tarea es escribir el texto, no, no va a ser muy largo, lo tienen que reescribir multiplicado por tres, es decir, lo tienen que escribir en, digamos, 400 palabras, ¿ya? Más o menos. ¿De qué se trata? Es lo mismo que esto. Si, por ejemplo, yo, mi manzana, que aquí dice 143, tuviera cinco palabras, tres palabras, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podemos poner? A ver, Dios es amor, ¿sí? Tenemos tres palabras. Si multiplico por tres, lo tengo que convertir, esta breve oración, la tengo que convertir en nueve. Entonces, utilizo adjetivos, ejemplos, ¿no? Y digo, Dios, mi Padre Santo, es amor y puro amor. Listo. Vea, las tres palabras las he convertido en nueve. ¿Ha cambiado el sentido? No. No. No, no ha cambiado el sentido. ¿He puesto algo de mi parte? Sí. Claro. He puesto el 66%. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reescribir este texto ustedes en, 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 hemos hecho 400 palabras, ¿verdad? dice, complejidad no es sinónimo de dificultad, sino de pluralidad, variedad y flexibilidad. En esta complejidad, el reto es lograr que la educación sea de calidad y responda a las necesidades de todos los estudiantes. Y esto supone responder a necesidades muy diferentes. Si bien se encuentran en las aulas, no asegura que vayan a ser aceptados en estos contextos y que puedan participar de forma adecuada o puedan tener resultados comparables. Entonces, ustedes le pueden aumentar ejemplos, pueden poner sinónimos, ¿no? Pueden utilizar, dar vueltas por ahí nomás, no sé, pero tienen que subir un texto de 400 palabras. ¿Esto qué implica? Es una dinámica que activa nuestros conocimientos previos, ¿ya? Todo lo que tenemos hasta ahora antes de leer este texto que puede haber sido adquirido durante esta semana o antes se va a expresar al armar el texto. ¿Tienen dudas? No. ¿Está clarito? ¿Lo subimos a la plataforma o cómo le enviamos? Todo, todo a la plataforma. ¿Hay unas casillitas y han entrado? Sí, hay una. Es extensión, doctora. Esta es extensión de la lógica, ¿no? Entonces, esa es la tarea, es la tarea de extensión. ¿Por qué extensión? Porque miren, se acuerdan de la manzanita. No se van a olvidar de esta manzana que parece conejo y ahí dice extensión, ahí le suben. ¿Para cuándo, doctora? ¿Para cuándo, dijo doctora? Disculpe. Hemos pedido al doctor Callata que hasta el lunes se nos acepten las tres tareas de esta semana. ¿Tres? Tres, cuatro creo que son, ¿no? Cuatro. Cuatro, doctora. Cuatro. Sí. Entonces, en esta semana, cuatro tareas hasta el lunes. Son pequeñas tareitas, pero que van reforzando nuestro aprendizaje diario, ¿no? Son como evaluaciones de proceso. Luego van a tener una tarea grande para dos semanas y la evaluación, yo creo que, no sé si les parece dar el viernes o el sábado, una pequeña evaluación en línea. El viernes más, doctora, el sábado es muy complicado, por favor. Bueno, es misogénesis personal. Sí, está programado para el viernes. estaría abierto, estaría abierto el viernes, ¿no? ¿Alguna otra duda, aclaración? Voy a dejar de compartir. Doctora, una pequeña consultita, por favor. Sí. ¿En qué va a consistir la evaluación? Es una, son diez preguntitas con alternativas múltiples que midan conocimientos memorísticos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad es discapacidad, minusvalía, limitación, así, nada más. Por una consulta existencial, si me permite. Sí. Bueno, el tema que usted toca es un tema estructural, y es un abordaje complejo. sin embargo, también tenemos otras problemáticas, por ejemplo, el tema de género, el tema de la violencia, el tema de las, los grupos vulnerables, entonces, bueno, aquí el docente, nosotros como docentes, tenemos que fortalecernos, además de la inclusión, en muchos otros aspectos, estudiar psicología a marcha forzada, todas las noches, dos horas por lo menos, usted nos lleva ventaja, porque usted es del área, doctora, pero nosotros somos del área operativa, entonces, a grandes rasgos, ¿qué podía orientarnos en general, en general, cómo podíamos orientar, hablando de la inclusión y además de los otros temas? Para empezar, no somos ni mujeres siquiera, cuando tenemos una alumna mujer, ya tenemos cierta complejidad, realmente, doctora, por una orientación muy general, ¿cómo podíamos abordar el tema de la inclusión y si fuera posible otros temas? Hay medio ambiente, hay otros temas, gracias doctora. Sí, pues hay un montón de temas, pero los principios de la educación inclusiva, yo creo que se aplican a todos los sistemas inclusivos, ¿no? Eliminar todo tipo de barreras, identificarlas y eliminarlas en lo posible, pero para eso tengo que estar en constante investigación y un principio personal es aceptar a las personas tal cual llegan, ¿no? Tal como son y ese es el principio de respeto, ¿sí? Después son eliminar barreras, eliminar barreras y los lineamientos son los mismos, todas las instituciones tienen que mostrar en sus POAs, en sus PIs, en sus planes de trabajo, tienen que mostrar que son instituciones inclusivas y de ahí se derivan todas las acciones y pero para eso yo tengo que aceptar a los seres humanos como son y si estoy al frente de las diversidades yo tengo que respetar las diversidades, así como yo soy parte de la diversidad también, ¿verdad? Entonces, ese es en general, ¿no? Es eliminar barreras, todo tipo de barreras. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? Yo, doctora, sí, yo me quedo con las palabras que usted dijo de que debemos compartir, debemos replicar todo lo que estamos aprendiendo con usted y que a partir de nuestras profesiones podemos aportar de alguna manera a poder encarar y poder ayudar también, ¿no? A las personas con diferentes discapacidades y poder abrirnos ante esta situación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Esperamos que nos comparta el material y la verdad hay que trabajar mucho. Yo tengo un videíto que he dado unos talleres, me gustaría compartir, no sé si me permite o puede ser cuando usted así lo vea conveniente. ¿Cuánto dura el video? Unos cinco minutos, ¿se va a cortar a las nueve? Sí, sí, está hasta las nueve, pero tenemos siete minutos o el lunes. Como quiera usted, doctora, está bien. ¿Está listo? ¿Te puedo hacer? Quiero mande al grupo. A ver, esperamos, le haremos host. Ya está. Ya puedes compartir. Claro, claro. Ya. ¿Pueden? No todavía. Tengo que compartir. Está con compartir pantalla. Ahora sí, ya está empezando a compartir. Ahora hay que ver el sonido. Está bien, está con sonido. que lindo. Con el objetivo de la dirección de espacios culturales municipales, ha programado talleres dirigidos a personas con capacidades diferentes para que puedan tener acceso al arte contemporáneo en las salas municipales de exposición. De esta manera, se vean abriera y baja visión, realizando un recorrido por las salas de exposición de la Casa de la Cultura Franza Mayo para que reconozcan y aprendan a través de sus sentidos. tal efecto, el colectivo de expositores dio su consentimiento para que los visitantes puedan tocar y apreciar la zona. El taller contó con la colaboración de las artistas Sonia Limachi y Ligel en Sudita. Quiere interactuar con visitantes, realizando trabajos en cerámica para fortalecer el desarrollo de la percepción cognitiva de los asistentes. Participaron 42 personas, entre niños, jóvenes y adultos, de las instituciones Santa Cecilia, Luis Braille, Cerefe y Aprecia la Paz, quienes asistieron acompañados por sus familiares y personal voluntario de los templos. Como resultado del proyecto, se expone la primera muestra de trabajos realizados por el grupo participante denominada CREA, Vive y Siente el Arte Contemporáneo, también para no vivir personas con baja tradición. Esta iniciativa pretende ser un precedente para futuras versiones, logrando así la inclusión de otros sectores de personas con capacidades diferentes para transmitir el arte desde los espacios culturales municipales. Hola, mi nombre es Juan Luis, no me voy a la nombre y la nombre es la idea y lo estamos haciendo en la parte de los proyectos que se tienen más, digamos, estas propuestas. Mi nombre es Juan José Obrera Pérez, soy la profesora de Cerefe de la Ciudad 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 de los niños adolescentes jóvenes es una actividad que ocurre mucho en la Ciudad de los jóvenes y que va a ayudar para la discusión manual. Gracias. 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 Muy interesante, ¿no? Gracias, Sonia. Qué interesante. Muy bonito. Que puedan tocar, ¿no? Qué lindo. Así es, doctora. Yo creo que los museos no tienen las condiciones para poder permitir que las personas con discapacidad de este tipo puedan apreciar las obras de arte, ¿no? Entonces, para ellos se ha tenido que pedir permiso a los artistas para que puedan tocar porque en los museos es prohibido tocar, sacar fotos y es una limitante, ¿no? Entonces, a partir de esto yo prácticamente quiero realizar un proyecto de que algún museo pueda tener un espacio para poder permitir que las personas con discapacidad ceguera puedan visitar los museos, ¿no? Entonces, a partir de mi carrera de las artes quiero elaborar algunas piezas de cerámica, de escultura, especialmente lo que es la cerámica precolombina y poder donar a un museo que tenga las condiciones para poder permitir que las personas con discapacidad puedan visitarlos, tocarlos y apreciarlos. Qué lindo, lindo. Qué lindo, lindo. No está en tu... contigo el... hay un chico con discapacidad que estudia artes. No me acuerdo qué se llama ahorita. ¿La UMSA? Sí, la UMSA. Ay, no me acuerdo, pero hace bien bonitas esculturas. No, no la... Inclusive le hemos ofrecido una beca a Alemania. Lindo, lindo tu trabajo. Podemos coordinar a ver qué se puede hacer, ¿no? Te puedo contactar con unas amigas alemanas que tengo. Vamos a hablar. Ok, doctora. Gracias. Listo. Bueno, entonces ya he hablado con el doctor para que habilite las cuatro casillas. Ya solo están habilitadas dos para subir los trabajos. Vayan subiendo lo que está nomás. De todas formas, igual vamos a arreglar. No se preocupen. Si no está la plataforma, igual al WhatsApp, pero por el momento todo en plataforma, ¿sí? Si no podemos solucionar hasta el lunes, igual solucionamos. No tengo yo problema con las fechas. La cuestión es que hagan los trabajos que son formas de grabar lo que hemos estado avanzando en este tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? La felicito, Sonia. Tienen el módulo. Por favor, denle una leidita a la parte ya que vamos a empezar el lunes, que es el DUA. ¿Ya? El Diseño Universal de Aprendizaje es más ligero. Es todo un método que vamos a tratar de avanzar en esta semana. ¿Listo? Muy bien, doctora. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches, colegas. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Felicidades. Estaba bonito el video. Gracias, Sonita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, compañeros. Mande una escultura a cada uno del curso. Muy bien. Ah, sí. Les voy a enseñar cerámica. Qué lindo. Los vas a dar clases. Gracias. A todos, Sonita. A todos. Sí. La escultura es... La escultura es... La escultura es... Vamos a esperar la clase. Sí. Esa cabecita. Esa cabecita. Péstame. Esa cabecita. Péstame. Na p residuo. Adiós. Sí. 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 Eduardo, chao, Eduardo, chao Johnny.